Emiliano, una vez más, para juntarse y para pensar en la Copa América, lo que se viene, ¿no? Sí, más que nada para unir el grupo, para ver qué se puede corregir y qué se puede aportar ahora para lo que se viene de cara. Bueno, ¿qué fue lo primero que les dijo el maestro hoy al nuclearlos, al juntarlos, estos primeros 12 jugadores? No, que iban a ser unos días bastante lindos, que teníamos que esperar al resto del grupo para hablar en general lo que pensaban plantear para este viaje. La idea es refrescar lo táctico en estos cuatro días, aprovecharlos antes del partido. Sí, sinceramente es para eso, para plantearse bien lo que queremos jugar y a lo que queremos apostar, pero como te dije, eso se va a hablar bien cuando llegue el grupo entero. ¿Cuánto te está sirviendo esta primera temporada en el Getafe? Para mí muchísimo, me está dando muchos minutos contra rivales impresionantes y más que nada fútbol, que es lo que preciso a mi edad. Y el otro día te tocó enfrentar a dos compañeros de la saga, como José y como el Faraón. Sí, dos compañeros que además de compañeros son grandes profesionales y lo hacen muy bien y hay que observarlos también porque aprender de ellos es buenísimo. Gracias. Gracias.